¿Qué es la literatura informal? Hay distintas historias, narraciones, las que yo considero F o F, friend o friend, es decir, historias que han pasado a un amigo de un amigo y eso es importante porque así se van transmitiendo muchas cosas. Y tenemos que separar un poco lo que es la realidad, la historia, pero lo más importante es que hay muchas historias que no dejan de serlos y ser preocupantes, muy preocupantes. Y hoy quiero compartir con ustedes algo que me llamó mucho la atención. Si bien está relacionado con nuestra historia, esto pudo haber pasado en cualquier lado. Y la historia de hoy se llama El Anillo de Alba. En el siglo XX, una de las mujeres más ricas de la capital federal era conocida como Doña Alba, a quien todos la apreciaban por su simpleza, su generosidad. Si bien poseía una cuantosa fortuna, la vida no le había concedido la dicha de tener hijos. Y era por eso que siempre que podía, la buena señora ayudaba a los niños y vivía justamente para ellos, esos chicos que vivían en la pobreza. Les hacía regalos, les hacía regalos, les compraba cosas. Claro, estaba así, contaba con muchos amigos y existían personas envidiosas. Envidiosas de su riqueza, de su posición económica. Algunos hablaban mal de ella, de sus espaldas, pero los más descarados se le acercaban fingiendo ser sus amigos, para ver qué podían sacar. Pero Alba, ella era inteligente y sabía distinguir enseguida quienes estaban a su lado por el interés. Y antes de su muerte, presintiendo que le llegaba la hora, mandó a llamar al cura del pueblo. Para confesarse, él hizo un encargo muy especial. Padrecito, de todo lo que tengo, nada me voy a llevar al cielo. Le pido que sea usted quien se encargue de repartirlo. Necesito que lo reparta entre los más necesitados. Disponga de mi fortuna, como a usted le parezca. Y que nadie, pero nadie, se quede sin esa ayuda. El párroco le prometió que así lo haría. Y al día siguiente, se llevó a cabo el velatorio. Doña Alba fue enterrada en el cementerio local, ante los lamentos de la gente que realmente la quería. Justo antes de que bajaran el ataúd, a la fosa, uno de los sepultureros había alcanzado a ver el cuerpo, quedándose deslumbrado con el enorme anillo de oro y piedras preciosas que la difunta lucía en uno de sus dedos. Intrigado, se puso de acuerdo con su compañero para poder robarlo. Apenas se retiraran todos del campo santo, sería el momento ideal para hacerlo. Un anillo como ese vale una fortuna. Si lo vendemos al joyero, podemos repartir la recompensa en partes iguales. Y despedirnos de este trabajo miserable, yo ya me cansé de enterrar muertos. Le dijo así a su compañero. Y al ver que dudaba, finalmente se hizo de noche. Y acudieron los dos hasta la tumba de Alba, ansiosos por desenterrar el ataúd. Cavaron por horas hasta encontrar nuevamente el féretro. En su interior, la muerte lucía realmente espeluznante. Y por un segundo, solo por un segundo, un terror mudo, se fue de lo de ellos. Rápidamente el primer sepulturero fue a tomarle la mano para coger el anillo. Pero estaba tan agarrotada que era imposible deslizarlo. No podía sacárselo de su dedo. ¿Qué pasa? ¿Que no se lo quitas? Dentro de poco va a amanecer y nos va a agarrar aquí. Dijo uno de ellos. Quítaselo tú. Que yo no puedo. Tiene la mano tan dura que hasta parece que no lo quiere soltar. En efecto, trataron desesperadamente de quitarle el anillo sin éxito. Hasta que no les quedó más remedio que cortarle un dedo. Se verían después cómo extraer las joyas. A toda prisa volvieron a llenar la fosa y entonces corrieron a la salida del cementerio. Pero de ahí no pasaron. Pues de pronto uno de ellos dejó escapar un grito de horror y sin duda despertó a todo el barrio. Por la mañana solo encontraron a uno de los sepultureros. Encogido en la puerta del cementerio pálido tactamudeando su compañero había desaparecido. No se sabe a ciencia cierta qué ocurrió con él. De acuerdo con el pobre diablo estaban a punto de salir cuando se les apareció la imagen terrorífica de Doña Alba. Lo señaló con la mano justamente la que habían amputado un dedo. El mismo que su amigo mantenía guardado en el bolsillo había sido el de la idea de interrumpir el descanso de los muertos y todo por su desmedida codicia. ¿Acaso esté con ella compartiendo la sepultura? Nunca nadie lo supo. Que tengan unas muy buenas noches. a 1 la 1 Gracias por ver el video.